El tema de turismo de salud, lo cual es un potencial económico tremendo, porque además el visitante de sol y playa deja dinero, pero el visitante de turismo de salud deja un 20 o un 30% más de dinero, que realmente es lo que queremos, que los que nos visiten en nuestros países nos dejen sus divisas. Hay aguas que son excelentes para procesos remodatológicos, en nuestro país tienen mucha importancia las aguas para procesos respiratorios, porque es un clima muy húmedo, para procesos digestivos, para procesos de piel fundamentalmente, y yo creo que las que visitamos aquí en Coahuila, en las termas de San Lorenzo, son fundamentalmente para procesos dermatológicos, porque son sulfurosas y tienen que tener una capacidad de regeneración. Con Imagnes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.